Resplandor de color, flores brillantes y follajes exuberantes es de lo que se trata este evento. Más de 100 composiciones florales interpretando verdaderas obras de arte. Estoy segura que vas a disfrutar muchísimo de estas obras de arte. Hola, yo soy Ana Galena. El día de hoy estamos aquí en Balboa, en la ciudad de San Diego y te voy a invitar a conocer un evento de flores que hacen en el Museo de Arte. Estoy muy contenta de empezar este video pasando por uno de mis puentes favoritos que la ciudad de San Diego tiene para ofrecernos y es el Puente de Cabrillo. Miren nomás qué cosa tan hermosa. Para este evento vienen artistas, diseñadores florales de San Diego y todo Estados Unidos a dar su propia interpretación de algunas obras de arte en flores. Es un evento que se hace cada abril aquí en la ciudad de San Diego y esta es la entrada. A la entrada siempre contratan un diseñador especial que se encarga de ambientar el evento. Como puedes ver aquí tenemos anturios, tenemos en verde y durazno peonías. Estas hermosas flores se llaman gloriosas, orquídeas. Aquí vienen unos pink cushions, más rosas. Aquí arriba vemos unas renáculas. No, esto es un verdadero paraíso floral también. ¡Gracias! 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 Como pueden ir viendo hay algunas obras que están mejor interpretadas que otras. La verdad que el arte es una cuestión muy personal, es muy de acuerdo a como el intérprete ve las cosas, ¿verdad? Entonces yo creo que es un gran mérito participar en este evento y que tengas la oportunidad de interpretar una obra de arte. A mí hay unos que me gustan más que otros, pero igual es por mi gusto y cuestiones muy personales. Ok, ahora vamos a entrar a una sección muy interesante donde tenemos distintas obras de cerámica de África, Oceanía, esculturas muy padres y las vamos a ver la interpretación que le dieron a algunos artistas en un arreglo de flores. Vamos a ver qué tal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Guau! Lo que no entiendo es cómo pudo meter esas peonías allá adentro. No. No. Aparte de que no entiendo absolutamente nada del arreglo floral, tal vez es una mujer caminando en agua y por eso puso el azul. Pero diez peonías por adentro... no lo entiendo. No. 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 Sincronización Andrea O'Hare mi profesor de claspe, que mi profesor de claspe, tu pastor, mrs. Soek, her son made that container for her. I was just going to first use a white suit bond, which is a flat container we used. Then I remembered I had this so I thought, I can use Crystal's container. I think it would go really well. And my first, because I kind of practiced it a little bit at our show in March, and for the tail feathers instead of the flax, I used a black pussy willow. Gracias por ver el video. 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 Wow, desde lejos esa obra me llama la atención. Ahorita van a ver y ya veo que tiene un premio. Vamos a ver qué fue. Y sí, es una interpretación perfecta del cuadro en flores y se ganó el tercer lugar. Y el cuadro se llama Improvisación de Conrad Kramer. En su tratado de lo espiritual en su tratado de Kramer. Kramer recuerdan las formas rítmicas de la obra del pintor ruso. Estructuralmente, sin embargo, su disposición de facetas angulares delineadas en negro también pueden asociarse con el cubismo temprano. Esta obra es la obra de Kramer. Esta interpretación floral recibió el segundo lugar por el consejo del evento de Art Alive. Wow, estamos aquí con la obra que se llevó el primer lugar y es el Buda Amida. En el video que voy a estar compartiendo en YouTube podemos ver toda la descripción de esta obra de arte. Estamos en una sala muy oscurita, pero miren, estas flores de arriba representan al Buda. Y me encanta porque está sentado en postura de meditación en un elaborado pedestal de lotos. Y hay mucho detalle en este arreglo. Está un poco oscura la sala porque son obras muy antiguas. Pero miren qué cosa tan hermosa el trabajo que hicieron con las hojas. Wow, y las flores. Y luego en la parte de atrás pegaron unas pequeñas florecitas pintadas de dorado que no logro distinguir qué son. Pero sí es digna de haberse llevado el primer lugar. Estoy segura, has disfrutado este paseo conmigo tanto como lo he disfrutado yo. Yo soy Ana Galena y en mi canal de YouTube encuentras ideas, tips y sugerencias para alegrar tu vida con flores.